La Corporación Universitaria Autónoma realizó su ceremonia de grados para los nuevos profesionales 2021 en su sede campestre. Algunos estudiantes estuvieron virtualmente y otros presencialmente con todos los protocolos de bioseguridad en su sede campestre. Hablamos con los estudiantes. Bueno, nos encontramos aquí en la sede campestre de la Corporación Universitaria Autónoma, donde se realizaron los grados. Me encuentro con Pablo José Muñoz Reynoso, uno de estos profesionales destacados en la Facultad de Derecho. Pablo José, hablemos un poco de este grado que volvemos otra vez a la presencialidad con la Autónoma. Bueno, a mí la verdad me tomó por sorpresa porque yo estaba como esperando a la virtual. Pero la verdad fue una bendición de Dios que se pudo hacer en esta nueva realidad con nuestras familias. Y lo más importante fue que se pasó un bello momento acá, muy lindo. Yo hice unas palabras, también dediqué unas palabras al auditorio. Y pues para mí me siento muy orgulloso de poder ser un autónomo y egresado de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Sí, es muy importante que la carrera del derecho retome nuevamente el prestigio, que los abogados nos hemos visto como aquellas personas que estamos dispuestos a ayudar a la sociedad, a poner al servicio nuestros conocimientos para lograr un mejor mañana. Y eso nos llena mucho de orgullo y Dios permita que así sea. Seguimos aquí en la sede campestre, otra de las estudiantes destacadas de Ingeniería Ambiental. Julieta Melguizo, ¿cómo se siente de recibir este título? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de dar este siguiente paso en mi carrera. Muy feliz, esperando que pase un fin de cinco años y estoy súper feliz. Podemos ver, para todas las personas, recibimos el grado de volver. Aquí está Julieta Melguizo, ya es una profesional de esta muy buena Universidad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. ¿Qué le quiere decir a la gente de Popayán y a la gente de Uniatono? No, pues que hay que luchar por lo que uno quiere, que así sea despacio, uno va a cumplir su meta y darle muchas gracias a la Universidad Autónoma pues por brindarnos el apoyo y el conocimiento que hoy nos llevamos de acá. Entonces, pues muchas gracias a la Autónoma. Una vez terminada la ceremonia de graduación de Uniautónoma, tuvimos la oportunidad de hablar con el rector Daniel Mantilla, que nos habló de las dos torres, el campus universitario, que en aproximadamente cinco años tendrá esta muy buena universidad y del evento de ecosistema de emprendimiento que se realizará este 15 de abril. Bueno, nos encontramos en la sede campestre de la Corporación Universitaria Autónoma. Hoy se hizo un evento presencial con todos los grados de diferentes profesionales que salen de esta muy buena universidad. Y me encuentro con el señor rector, señor Daniel Mantilla. ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Bajero, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo un saludo, por supuesto, para toda la teleaudiencia de tu programa. Pues hablemos un poco de esta ceremonia que se realizó el día de hoy. Pues John, llevamos casi más de un año en todo este proceso, con todo el tema de la pandemia y demás. Nosotros cerramos nuestras puertas hace más de un año. Desde allá hasta ahora hemos graduado alrededor de 400 personas que han tenido que recibir un momento tan importante como este de manera virtual. Dadas las nuevas reglamentaciones y lo que ha pasado y cómo nos vamos reactivando un poco en el sector educativo, pues hemos podido lograr hacer estos grados públicos de esta manera, guardando, por supuesto, todos los protocolos necesarios para salvaguardar la salud de todas las personas de la comunidad universitaria. Sí, nosotros estamos en un proceso de transición. Estamos haciendo procesos de alternancia en algunos programas, sobre todo en lo que tiene que ver con las prácticas de los laboratorios. Precisamente en esta sede estamos desarrollando ya algunas prácticas de los programas, por ejemplo, de deporte y las prácticas también de algunos proyectos de ingeniería. Aprovechando, por supuesto, el espacio que tenemos acá que nos permite tener a los estudiantes debidamente separados, con todo el protocolo y demás. En nuestra sede del centro también estamos adelantando algunos procesos de alternancia, pero muy particularmente en nuestro laboratorio. Los estudiantes tienen que hacer todo un proceso donde nosotros los encuestamos, miramos cómo estaban, hacemos procesos de seguimiento de salud y luego pueden acceder a los servicios muy contaditos en nuestros espacios. Sí, pues el proyecto de la institución está desarrollado aquí en este espacio donde lo ven. Estamos construyendo en el fondo allá nuestros laboratorios de ingenierías y todo el desarrollo de la universidad va a ser hacia este sector, esperamos tener. Si Dios lo permite, en unos cuatro o cinco años, un campus universitario que sea de verdad un centro de pensamiento, que la gente pueda tener un espacio aquí para lograr utilizar todo el conocimiento para transformar positivamente esta ciudad y esta región que es la misión principal de nuestra institución. Felicitar a todas las personas que se graduaron el día de hoy, de las diferentes carreras que tiene la institución. Seguirlos invitando a que una vez cumplida esta meta entendamos cuál es nuestro papel en esta sociedad y que de verdad es tomar todos los conocimientos y toda la formación que han tenido no solamente en esta institución sino en sus familias para que sigamos aportando positivamente al entorno y logremos solucionar todos los problemas que tenemos.